El Polibásquets La ley Con cariño para Elena Castillo Allá en Nueva York Yo quiero ser tu nuevo amor Yo quiero ser dueño de ti A consolarte con mis besos Todas mis caricias sean para ti De noche no puedo dormir De día sopienso en ti Mi pobre corazón no avanza Tiene la esperanza para no morir Yo sé que tuviste un amor Se fue solita de amor Yo quiero ser tu nuevo ahora Porque tú estás sola Yo quiero ser tu nuevo amor Yo sé que tuviste un amor Se fue solita de amor Yo quiero ser tu nuevo ahora Porque tú estás sola Yo quiero ser tu nuevo amor No debo de pensar en ti No sé cómo podré olvidarte Entrégame tu corazón Para mi vida yo entregarte De noche no puedo dormir De día sopienso en ti Mi pobre corazón no aguantar Mi pobre corazón no aguanta Tú eres la esperanza para no morir Yo sé que tuviste un amor Yo sé que tuviste un amor Se fue solita de amor Yo quiero ser tu nuevo ahora Porque tú estás sola Yo quiero ser tu nuevo amor Yo sé que tuviste un amor Se fue solita de amor Yo quiero ser tu nuevo amor